Detrás de ella, Anton Timofeyev contando, entrando en esa piscina para efectuar su rutina música de Alexei Garnikov para la rutina técnica del dúo mixto ucraniano. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no creo que haya sido mejor que el de España, ¿eh? Ha tenido también muchos problemas con la sincronización, con los elementos. Especialmente a Anton Timofeyev. Y la verdad que yo el ejercicio no lo he visto mejor, ¿eh? No lo he visto mejor. Si es cierto que en Kazan finalizaron cuartos en esta final del técnico. Superaron los 83 puntos y medio que, si tienen una puntuación similar, pues superarían a España, que ha visto los 82 puntos. Pero yo no le he visto, vuelvo a repetir, mejor que el de España. Ha tenido problemas en los elementos. Antón. Se ha apreciado también esos problemas de sincronización que también han tenido Pau Ribes y Berta. Bueno, vamos a ver si España es tercera o cuarta en esta final del dúo técnico mixto. Ah, España, bronce. 80, 490. Ya lo decíamos, no era mejor. No era mejor este ejercicio. Ha tenido muchos problemas. Sobre todo con los elementos y la sincro Y España, Pau y Berta que vuelven a ganar una medalla de bronce en este campeonato de Europa Sensacional España, sensacional el dúo mixto Ucrania que vuelve